Este es un garaje Esta es la estrada aquí en la sala del cuarto al cerro La briga que esta encima Estas columnas, hay varillas adentro y esta fundido directamente adentro del concreto La briga que esta encima de la barriga La briga que esta encima Esta es la división Por la madera que hay una puerta Cabe otra puerta Y se va a dividir mas Cuando se despedir El centro de ruedas Y el centro de ruedas Es un parque Estas columnas Un parque Las columbres amarillas están en la zona, están en el mar. El ar, viene la zona, el ar. El ar. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.